Bienvenidos a la comunidad del Quinto. Hola mamá, te llamo para que me eches una mano. No, no, mi casa nueva, perfecta. Qué suerte que nos enteramos del plan Quinto, eh. ¿Cómo era esa famosa receta tuya de las croquetas? Muchísimas gracias. Besitos y ya sabéis que podéis venir a verme cuando queráis, ¿vale? Chao, hasta luego. Únete a nuestra comunidad, también hay ayudas para ti. Gobierno de Castilla-La Mancha ¡Gracias!